¿Qué onda, Rey? Entonces, ¿cómo te lo vamos a cortar, eh? Como Messi. Ok, perfecto. No, 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 no. Como Messi no. Así no. ¿Le puede cortar de este lado? Lo trae muy largo. Claro que sí. Pero aquí rebájenmelo más, por favor. Está muy largo. Muy largo. Ok, claro que sí. Pero no le vaya a dar muy recio porque le irrita aquí, por favor. ¿No siente que se le está rebajando mucho? Tiene el cabello muy lacio y se le va a parar. O sea, rebájenle más, por favor. Es que siento que lo tiene muy largo. Mi amor, voltea para acá, mi amor, chiquito. Precioso. ¿Ira el pajarito? Aquí, aquí, mi amor. Ey, 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 aquí. Mírame, mírame. Pajarito, pajarito. Mira, 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 mira. Aquí, aquí. Aquí, mi amor, mi amor, chiquito. Aquí, mira. Mírame, mírame. Ira, mira, mira. Dona Edgar, ¿le puedo tomar una foto con el niño? Dejé ponerme. A ver. Ya, ahí está, ahí está, ahí está. Uno. Mira, mira aquí. Uno, dos, tres. Ay, ya. Ay, no. Estaba tomando video. A ver. Ya. Ay, ay. Sí, sale. Ay, este aparato. No. Espérame. Es que no se voltea. Ya, ya. A ver, ya, ya. Una. Dos. ¡Di chis! ¡No sales! Ay, no. Dona Edgar, ¿le puede cortar el cabello militar, por favor? No, ¿no qué? A ti no te estoy preguntando. Le estoy diciendo a Don Edgar. Me empiezas a hacer tus caras, ¿eh? Es que fíjense que la escuela no lo dejan entrar si me le cambia de corte. Me lo van a venir corriendo como al amiguillo ese que tiene. ¿Cómo se llama? Daniel, ese, Daniel. No, 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 no. Acuérdate que en el artículo 552 dice que tiene que ser militar. Déjeselo bien cortito, Don Edgar, porque la verdad no quiero volverlo a traer ya. Porque la semana ya lo trae bien largo y ¡ay, me estresa! Así cortito, cortito, por favor. Ay, mi chiquito. Está precioso, precioso. Vieras a Don Edgar cómo lo chulean en la escuela. No, 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 no. Es una cosa, pero bueno el chamaco. Vieras a esos pequitas. Ay, cómo lo adoran. Ahorita un poquito el dientito que trae, pero con eso trae un pegue el chamaco. Vieras que le dicen el maluma, porque trae sus cuatro babies. Su ceja. No, es una ceja que bien acomodada. Los ojos, verdes. Los tenía verdes, pero ya con el sol se le quemaron.